Géminis Hola Géminis Te traigo la tirada general para Julio Bueno, acordate de mirar tu sol, tu ascendente y tu luna Para terminar de completar un poquito el mensaje, ¿sí? Tené en cuenta que, bueno, Julio siempre es un mes Que activa mucho Lucas A2 Que tiene que ver con la zona de valoración personal Así que es un mes en el cual estás bastante comunicativo Comunicativa Y aparte de eso, negociando Mirá, se cayó el 4 de oros El 4 de oros es una carta que tiene que ver con Esto de querer poseer Es una carta enfocada justamente en lo que comentaba recién En la valoración personal, sobre todo, ¿no? Pero bueno, también habla de un poquito de exceso En este tipo de necesidad De querer estar un poquito estable o fijo Económicamente o tranquilo Tranquila Así que, bueno, vamos a ver Una tirada general para Julio Géminis A ver cómo estamos Géminis, venís de una propuesta media dudosa Se ve que te han hecho una propuesta dudosa de trabajo Y estás ahí queriendo tomar las riendas de la situación Muy bien aspectado para los proyectos independientes Sobre todo, ¿sí? Si sos mujer Géminis, estás con toda la fuerza Y si sos hombre, hay una mujer muy importante Que te puede servir para tus proyectos Para tus iniciativas laborales Bueno, es un mes muy mental Es un mes en el cual Se ve esto que decía Esta energía aguerrida, sobre todo Como una de las principales cartas que se ven acá Es el caballo de espadas, ¿no? Así que, bueno, también eso Se ve una energía de moverse con mucha fuerza Sobre todo en el tema mental, ¿no? Bueno, a nivel pasado Lo que puedo llegar a interpretar Es que esto que te decía, ¿no? Como que se te ha tocado Atravesar una situación engañosa Y decidiste irte hacia otro lugar Un poquito más tranquilo Venías como desconfiando Voy a bajarlo Te estoy comentando esta parte, ¿no? La del pasado Así que Como te decía Venís de desconfiar bastante De estar en una situación Dudosa, dubitativa Y ahora es como que empezaste De nuevo a tomar las riendas Hacia lo que más te gusta hacer a vos Puntualmente, ¿no? Esto viene desde el lado laboral Pero puede ser que afecte un poco A tu vida A tu forma de estar A tu forma de manejarte, ¿no? Pero bueno Lo que se ve Muy importante Es esto que comentaba recién De Que hay un movimiento Hacia el futuro Hay un movimiento Hacia Un avance, digamos Pero bueno Hay como una clarificación De ideas Tené en cuenta Que veníamos de Mercurio Retrógrado Que Mercurio es tu regente De Géminis, sobre todo Así que bueno Nada Tiene que ver con esto Con Empezar a ver con claridad El asunto, ¿no? Empezar a ver con claridad Tomar las riendas Desde un lado más mental Pero Es como Arremangarse las manos Arremangarse las mangas Y arrancar Después con respecto A lo que es el presente Lo que se ve Es esto también Esta energía activa De moverse Para adelante De ir De buscar Las situaciones Se ve muy bien Aspectado En todo lo que es La parte de vínculos Por esto que decía acá ¿No? Está habiendo Esta energía Sobre todo Novedoros Que es una energía De solitario O de una persona Que viene de estar Media sola Desconfiada Como decía anteriormente Y se vuelve a encontrar Con gente del pasado Más que nada Esto es lo que veo En la parte de vínculos ¿Sí? Pero bueno Muy interesante En ese sentido Y aparte De eso también En la parte Del trabajo Lo que veo Es esta energía Que digo Del trabajo Perdón Esta energía Se ve en el hogar Se ve esto De tomar las riendas ¿No? Esto de querer Soltar cadenas De dejar De pensar En cosas Que por ahí No benefician En nada Pero se ve Esta energía Aguerrida Esta asociación Más sólida Más seguridad Por ahí llega Ingresa Algo de plata No nos olvidemos Que se cayó El cuatro de oros Que tiene que ver Con el oro ¿No? Justamente con el trabajo Con los bienes materiales Y querer aferrarse Un poco a eso Para sentir Más seguridad Económica Así que veo Esta sensación De querer sentirse seguro Dentro de lo que es El hogar La familia A nivel Un poco más Casa ¿No? A nivel casa Sobre todo Esto De tomar las riendas Pero Las riendas Son para liberarse Y a la vez Para sentirse seguro Así que Es una Una mezcla De sensaciones Todavía Como comentaba Es esto ¿No? De salir de la nebulosa De empezar a tomar Las riendas De las situaciones Hay nuevas comunicaciones Hay nuevas maneras De De centrarse En En uno mismo Digamos De como que Está esa energía De volver a conectarse Con otras personas A la vez También Hay mucha energía activa Como decía Pero bueno Sobre todo esto ¿No? Hay como una necesidad De cambiar El modo de pensar De relacionarse Bien en personas Del pasado Pero bueno Veo mucha energía De querer asociarse Pero sobre todo Por una cuestión económica Por intereses materiales ¿Sí? Hay esta necesidad De querer sentirse Sólido Económicamente Para sentirse más seguro Entonces bueno Hay asociaciones Pero que tienen que ver Con esto Con esta necesidad De querer tener Más nivel adquisitivo Más plata Recuerden que Como dije al principio Está en auge La casa 2 Que tiene que ver Con la valoración personal Entonces bueno Se enfoca Mucho Esta energía En julio Que tiene que ver Con este tipo De valoración personal Como decía Es también Bueno Ponerse a uno Adelante Para tomar decisiones ¿No? Pero bueno En base a lo que es Vínculos Estoy viendo Cuando se ve Inicios ¿No? Inicios Pero inicios Más pensados Más planificados Como decía recién Acá es como que Se ponen Un poco de paños fríos Y se piensa más En lo que más Le conviene a uno Me acuerdo Que en la tirada anterior También había comentado Algo que tiene que ver Con esto Con decir Bueno A partir de ahora Empiezo a buscar Más gente Que me sirva Porque realmente Al final Siempre termino dando Y nunca recibo ¿No? Entonces bueno Tiene que ver con esto Hay un nuevo inicio A nivel amoroso Pero es mucho más planificado Es más mental Este inicio Es como un inicio Más estratega ¿No? Se tiene el mundo En las manos Géminis igual Está bueno Esta energía De decir Bueno Lo que quiera Lo voy a poder lograr Pero bueno Hay que tener en cuenta Esto presente Sobre todo Esto que se inicie Se va a tener que trabajar Este ocho de oros Que es una persona Trabajando Trabajando en su propio Proyecto Igual ¿Sí? Si te venís conociendo Con alguien Es algo que se inicia Desde un poco más Digamos Es como que se está Trabajando En esta relación A nivel Querer formar algo sólido Es como que Se está como Empezando a hacer el piso Para después Construir arriba De este inicio De relación ¿No? Igual son aires De inicio Recién Y bueno También Está la energía De estar medio Dubitativo Porque aparece Gente del pasado Entonces bueno Hay que decidir Si me quedo con esto Que ya estuve pasando Que ya conozco O bueno Pero hay necesidad De encontrarse Hay necesidad De empezar De nuevo A hacer contactos Otra vez Así que Bueno En base A También Que a largo plazo Uno quiere lograr cosas Entonces Gemini se está mucho Con esta energía De querer lograr cosas A largo plazo Entonces Todo lo nuevo Que se presente En su vida Va a tener que ver Con esto Con esta necesidad De planificar A largo plazo Para sentirse seguro Económicamente Sobre todo Pero bueno Poniendo paños fríos Pensando Cortando Con lo que no Porque inclusive Como te decía Está esta energía Del 6 de copas Que tiene que ver Con el pasado Que se vuelve a presentar Entonces bueno Estamos con esta energía De que se vuelven a presentar Personas del pasado Vos estás muy bien A nivel económico A nivel mental Estás empezando A estar mejor Pero bueno Está esta situación De decir bueno A tanto tiempo A futuro Que quiero Cómo quiero estar Entonces es como Que se empieza A tomar la vida O las relaciones O todo lo que empieza A surgir Desde otro punto de vista Que sea más conveniente Para uno ¿No? Bueno Ojo con el estrés También Porque bueno Se está en esta El estrés puede venir Por estar muy activo Buscando algo No por algo malo Que pasó Sino que Por estar muy activo Pensando mucho En cómo hago Para Lograr tal y tal Situación ¿No? Así que bueno Por otro lado Nada Lo que me parece Que Que esta tirada Está muy buena Está muy enfocada Como dije En lo material Y en lo mental En el amor Ahora hay un inicio Pero está enfocado Desde un poquito La conveniencia Diría yo ¿No? Bueno Y Atentí con la gente Que sigue volviendo Del pasado Mercurio Ahora está quieto Pero Va a costar En volver a arrancar Así que todavía Está esta energía De Mercurio Retrogrado Retrogrado Receptiva De decir Bueno Tengo todo Para Hacer las cosas Pero de estar un poco Quieto Y ahora se toma un poco La energía masculina Todo apunta A querer lograr Una situación Mucho más segura Y estable Económicamente ¿No? Sobre todo Muy enfocado En lo que es El dinero El estatus social Como decía Bueno Muy enfocado En lo económico Pensando En cómo hacer Para invertir Y bueno Es cortita Esta tirada Porque me resulta Muy positiva Dentro de todo Atento Con Pasarse De estrés Y de ambición ¿Si? Si Estás en pareja Y conviviendo Con alguien Hay una situación De necesidad De deseo De parte De la otra persona Es como que Vos estás Ahí Pensando Y la otra persona No tan involucrada En la relación ¿No? Puede haber celos Dentro de lo que es El hogar Y la familia Hay que cortar Con eso Pero bueno La idea de esto Es siempre enfocado Cualquier decisión Que se tome En la seguridad Personal En quedarse Tranquilo En poder Construir A largo plazo En lograr Más estabilidad Pero bueno Y está muy bien Aspectada La energía De los proyectos Personales A nivel Amor Sobre todo Y bueno A nivel trabajo Veo Ya Unas riendas Tomadas ¿No? Muy favorable Para los proyectos Creativos Sobre todo Y bueno Para todo lo que Tenga que ver Con la sensibilidad Del arte Muy enfocado En eso En lo que es trabajo Y bueno Atento Con las bajas pasiones Dentro de lo que Es el hogar propio ¿Sí? Ahí hay que estar Un poquito más Sólido Moverse con seguridad Ojo con los celos Bueno Y para aclarar Un poco Sacó Tres cartas más Con el talón De Lenormand Bueno Esto que decía ¿No? De que se viene De un cambio O sea Antes había Mucha incertidumbre No se sabía En qué situación Estaba uno parado Y ahora Pasa A estar todo Mucho más claro Mucho más alegre Mucho más sólido Y bueno Si estás en pareja Hay una transformación Dentro de lo que Es Y tu pareja ¿No? Si no estás En pareja Es porque venías Muy dubitativo Muy dubitativa Y bueno Y otra vez Te veo Llegando A estar Mucho más sólido Mucho más alegre Hay unión Hay un inicio De una unión Tal vez venís De romper con algo Y tenés que arrancar De nuevo Pero bueno Arrancar de nuevo Siempre va a ser Positivo En este caso ¿Sí? Siempre Se ve La astucia Se ve Por ahí Empezar a buscar gente Dentro del ámbito Laboral Puede ser Empezar a buscar gente Si estás en busca De pareja ¿No? Por ejemplo Empezar a buscar gente Dentro de No sé Tus propios gustos Dentro de tu círculo De gustos personales Dentro de tu círculo De no sé De lo que te gusta hacer A nivel gimnasia Por ejemplo Estás muy bien Aspectado Estar Estratega Digamos En el sentido De bueno Quiero encontrar una persona Pero donde la busco Bueno Hay que estar un poco más Mental en ese sentido De moverse por Digamos Dentro de los círculos Que a uno le interese Empezar a estar más selectivo Más astuto Y dejar de dudar tanto Es muy importante Es un nivel consejo Pero Está muy aspectada La energía de encuentro También ¿Sí? Muy bien aspectado Pero ojo Con esto De volver a pensar En el pasado Y de sentirse Que Que el pasado Interfiere en el presente Para hacer Digamos Sufrir de angustia O de Incertidumbre ¿No? Acá Hay que ir Hacia la luz Hay que Encontrarse Con la verdad De uno Y tratar de estar Bastante contento La energía Es muy buena Realmente Es muy buena Hay compensaciones Posiblemente Haya compensaciones Económicas Y bueno Muy bien Aspectado todo Así que bueno Géminis Esta es la tirada Que tengo para vos Espero que te haya gustado Si te gustó Suscribite Dame like Y bueno Nos vemos En la próxima Te mando un saludito